¡Hola! Soy Edo-chan y estamos aquí en la parte que sigue después de que nos cayó un avión encima en la cabeza y se nos murió toda la tripulación. Vamos, encima que nos iban a salvar... ¿Lara? ¿Qué narices ha pasado? La tormenta ha salido de la nada. Las nubes han rodeado el avión. Lara, escucha. He visto el accidente desde aquí. Tienes que estar cerca de mi posición. Ven aquí sana y salva. Vale. Voy para allá. Un punto de habilidad. Busca un campamento base. Ok, vamos a reunirnos con Rod, el hombre que no tiene nada de vergüenza y nos manda a matarnos. Y encima dice que está cerca, vamos. O sea, que a él hubiese llegado fácilmente. Pero bueno, claro, es más fácil llegar cuando tú le matas... ¿Qué ha pasado? Cuando tú le matas todo a... ¿Qué es esto? ¿Podemos encenderlo? No, no podemos. Cuando tú le matas todos los malos en el camino, pues es que es más fácil avanzar así. No me corobes. ¿En serio? Vale. Toma. Toma. ¿Dónde está el otro? Toma. Pierden el tiempo conmigo. Ya les digo, chicos, que pierden el tiempo conmigo. Nueva herramienta obtenida. Cuerda. Perfecto. Vamos a usarla para escapar de aquí. Esto es lo que parece. Disparar. ¿A dónde? Hacia allá. Dispara. Botón centrar para disparar. Ush. Perfecto. Y ahora tiramos. ¿Y qué hacemos? Uf. Vaya. Tenemos no fuerza. Lo que sigue. Vamos. ¿Y esto qué? ¿También? No. ¿Y tiramos también? Ja, ja. ¡Uy! No, no, no. Nos van a matar. Después de lo que hicimos nos van a matar. ¡Vamos! Tienen que estarme bromeando. Muérete. ¡Me disparas! Ush, 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 ush. ¿Podemos saltar hacia acá? Sí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡El listillo! Vamos a registrar esto. Ahí ya te vi. Ya te vi. Y eres mío. Saca la cabeza. Que sé que estás ahí. ¡Ven! Desgraciado. Pues no va a ser posible atacarlo así. Pues nada. Vamos a salir hacia allá. ¡Uh, ush! ¿Quién es nuestra? Tú eres mío. Ahí está. Y tú también. Así en la cabeza. Toma. Debe de haber un modo de subir. Pulsa el botón central cuando uses el arco para disparar flechas con cuerda y tirar objetos envueltos en sogas. ¿Por qué? Pues eso me gusta. Así que por lo visto... No, 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 no. Me he equivocado. Otra vez. Ahí está. Vamos a tirarte por algo. Nos va a servir que traerte por acá. Perfecto. Esto es un objeto que vamos a utilizar para escalar hacia arriba. Pero para llegar allá necesitamos este otro. No, otra vez. No. La costumbre de tirar en el centro, ¿eh, chicos? Jala esto y tira porque eres toda una fuerte. Fuerte, fuerte. Ok. Hemos abierto eso, pero no creo que haya servido de mucho. Eso era para matar a los enemigos. Vaya vaca. ¿Y eso qué? Vamos a tirar esto también. No, otra vez. No. En el centro. Ahí está. Edo-chan. Tírale con todas las canas que tienes. Vale. Todo eso que estamos haciendo, por lo visto, es simplemente... Pues para que... Si nos caemos es malo. Si nos caemos es malo. Entonces simplemente para haberles quitado lo que es su sitio donde ellos escondían. Así que por lo visto hay que buscar otra ruta. Otra ruta. ¿Dónde es? Esa es una soga. ¿Qué les parece si intentamos otra vez traer esto? Quizá podemos acercarlo un poco más. ¿Ven? ¿Se pudo? No, hasta ahí llegó. No sé. Chicos, tengo miedo de saltar ahí. Vamos a agarrar un poco de cosas de cuerpo. Porque estos restos nos van a servir para mejorar nuestras armas. Y mejorar nuestras armas nunca vienen de más. Ahora sí, estamos aquí. A ver. Pues vamos a saltar, ¿no? Total, lo peor que puede pasar es que no lleguemos. ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! No me agarré. Ah, no pasa nada si me caigo. Eso es bueno saberlo. Yo pensé que nos íbamos a morir. Porque estábamos al lado de una cascada. Lo más seguro es que hubiésemos muerto. Vamos, a mi lógica. Pero por lo visto, mi lógica no da para más. Así que una vez que sabemos que no nos va a pasar nada estando aquí. Igual podemos intentar ahora saltar hacia allá. A ver. Una, dos, y... ¡Ahí está! ¡Eh! Agárrate y escalamos. ¡Ush! Esa habilidad no la sabía. Así que vamos mejorando poco a poco. ¡Bien! Nos ha costado un poco resolver esto. ¡Ush! ¡Tú! ¡Asqueroso! Casi me matan estos dos. Pero aún así les hacía falta más que eso. A ver. El camino nos hacía allá. Vamos a ver si podemos saltar aquí. ¡Uno! ¡Salta de nuevo! ¡Uh! ¡Bien! Somos unos campeones. Tenemos más objetos. A ver si en el que sigue pronto podemos recuperar nuestras cosas. Mejor dicho, mejorar nuestras cosas. ¡Uh! ¡Uh! Ahí estamos. ¡De lujo! ¿Qué más? A ver. Ahí hay más cosas que jalonear. Eso es como para hacer... Vamos a hacer un puente. Ese parece un buen lugar al que engañarse. ¡Perfecto! Lo entiendo. No, ¿qué haces? Ahí está. ¡No! ¡Otra vez! Entendido. ¡Toma! Me encanta hacer puentes manuales. Pero por acá hay cosas. Estas cosas se pueden abrir. Las he visto mucho últimamente. ¿Qué pasa si las exploto? Se me hace que solo son adornos. Así que nada. ¿Y si las tiramos allá al agua? ¡Tírate! O sea, tírate. Vale. Vamos con la historia. ¡Ush! ¡Ush! No lo quemes. Vamos a saltar. ¡Y avanzar! ¡Sí! Les digo que esta historia está siendo muy emocionante hasta este punto. Para la gente que apenas ha llegado. No sé si haya visto el juego. Que yo creo que sí lo ha de haber visto. Porque en muchos sitios está el juego. ¿Cómo nos bajamos? F. E. Mayúsculas. Ahí está. Realmente es un juego muy entretenido. Hasta aquí hemos tenido aventuras. Casi morimos muchas veces. Pero por poco. A ver. Tenemos que abrir esa puerta. Está claro. Me gusta esta nueva habilidad. Sinceramente es muy, muy útil. Y vamos a ver si podemos hacer algo por ahí arriba también. Ven acá. Ven con mamá. ¡Ush! ¿En serio era por el otro lado? Vaya. Vaya, vaya, vaya. ¡No! Vamos a ver si podemos abrir esa cosa. Porque seguramente habrán puntos ahí. Bueno, Lara. ¿Quieres subir? ¿Me puedes hacer el favor de subirte? No quiere. No sé que vamos a correr mejor por acá. Venga. Vamos a ver qué es eso de ahí. ¿Qué? Me entra mucha curiosidad. Bien. Ahí está. Ah. ¡Ey! Sí, men. Ahí están los objetos. Así que ya que tenemos nuevos objetos. Vamos a ir mejorando cosillas. Aunque eso no me acuerdo si son objetos para mejorar. O simplemente son objetos para armas. A ver. Experiencia. Bueno. De algo a nada dijo la changa. Y allá hay una subida. ¿Será que vamos a investigar? A ver. Uno, dos. No. No se puede. Parecería casi. Casi hubiese apostado si me debía. Se puede escalar. ¡Wow! Pero no podemos hacer nada. A cambio. Qué raro. Parecía un sitio perfecto para hacerlo. Pero bueno. Vamos a abrir esa puerta. ¡Toma! Ven a mí. Es que me siento como Hulk, ¿eh? Sinceramente no pensé nunca que fuésemos así de habilidosos. A ver. ¿Qué se escucha? Aldea de la montaña. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que nos caemos! ¿Y eso? ¿Eres mi amigo o eres enemigo? Ah, ahí estás. Me alegro de que te hayas movido. Pues ya somos dos, Lara. Estaban tan tranquilos y de repente estalló la tormenta. Salió de la nada. No es culpa tuya, Lara. Yo los traje aquí, Roth. Oye, lo solucionaremos. Mayday, al habla el copiloto Yesov de la aeronave N-177A. Hola, hola, ¿me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda. ¿Alguien me recibe? Capitán Yesov, ¿me recibes? He usado una señal de humo. ¡Que alguien responda! Maldita sea, no me escucha. Tengo que ir hasta aquí. Su señal está ahí. Tenemos que ocuparnos de los nuestros. Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam. No puedo dejarlo solo. Tengo que llegar hasta él. A veces hay que hacer sacrificios, Lara. No puedes salvar a todo el mundo. Sé lo que es sacrificarse. No. Conoces las pérdidas. Los sacrificios los decides tú. Las pérdidas las decide por ti. Mi decisión es que no muera, Rod. Bien, así me gusta. Él es de las mías. Este descarado. Vamos a ver. Ahí hay un campamento. Así que chicos, vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Vamos a hablarle mientras vamos a decirle sus verdades a este hombre. Y vamos a ver si mejoramos. Tenemos otro punto de habilidad. Así que me gustaría mucho donde les gustaría que lo pusiese. No sé si ustedes sepan. Yo sé, creo que sí. Yo sé que todos ustedes son unos expertos. Pero bueno. Bueno, vamos a dejarnos acampándose aquí. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Chau!